A través de un monitoreo realizado por los sistemas de salud, se ha confirmado que en los últimos días se ha reportado el incremento de casos de dengue en el departamento de Petén, lo cual es preocupante para las autoridades salubristas. Es de mencionar que el titular de esta cartera también señaló que es necesario seguir las recomendaciones que ha emitido el Ministerio de Salud para evitar estos contagios por dengue, como por ejemplo, no almacenar agua dentro de recipientes por mucho tiempo, ni mantenerlos en el exterior. Bueno, sí, mire, hemos visto un crecimiento del número de casos en la región de Petén, por ejemplo, y lógicamente, de nuevo, las recomendaciones son a la población que por sus condiciones de vivienda tienen que almacenar agua, pedirles que por favor mantengan los recipientes en los que se almacena el agua tapados sin evitar y evitar, por favor, que tengan fuentes de agua estancada, porque sabemos que el mosquito es donde se reproduce, así que evitar esos espacios con agua estancada. Al mismo tiempo, se le recuerda a la población guatemalteca que deben tener cuidado con el agua que utilizan para el lavado de manos o de platos, debido a que no es recomendable utilizar en estos momentos el agua de lluvia para realizar esto, ya que podría ocasionar algunas enfermedades en las personas. El Ministerio de Salud recuerda que ya está cerca la época de lluvia, y ante ello, también se recomienda no beber agua del grifo o de la lluvia, a fin de evitar infecciones estomacales, intestinales o respiratorias.